Solastras en San Luis Potosí, aquí está el saludo de los capitanes y vendría esta jugada, pedían la pena máxima, sin embargo llega Alfredo Moreno, cruza su disparo que sale por un costado muy muy desviado, no se concedió por supuesto la pena máxima después, este disparo que defiende muy bien César Lozano, vendría esta jugada. En la que el Chicharo Lozano seguía siendo exigido, córnero de los Xolos con el portero potosino ataja en par de ocasiones, vendría finalmente esta acción por parte de los Xolos, Dubier Riascos, el colombiano ahí está dándole los tres puntos al conjunto de los Xolos de Tijuana, todavía oportunidad de San Luis, se acaba el partido, gana Tijuana como vici.